buenos días hoy nos toca este audi a3 que el cliente no lo trae porque tenemos que instalarle el cable de 50 milímetros con portas fusibles la batería delantera batería de fábrica él ya previamente ya había preparado sus amplificadores cableado algunas cositas que tenemos que hacerle como dicho tenemos que meter el positivo que no tiene negativo tampoco con el de 50 nos tiene preparado aquí la toma de corriente para poder poner el procesador que le vamos a poner el nuevo esp él ya tiene ya su bandeja ya terminada ella aquí vamos a poner 12 audio de la serie mh de los nuevos tenemos que cablear también ver tema del subwoofer y evidentemente hace un audi a3 casi de los modernitos la radio que trae de serie viene la guantera tenemos que cablear la para la alta baja en este caso el procesador que vamos a utilizar es un espe que trabaja por alta baja no tenemos que estar poniendo allí el convertido después le resea tal data no directamente sacamos de allí igualmente cableamos traemos para atrás hasta aquí hasta el procesador que lo vamos a poner en este hueco y ya podemos hacer todo lo que es la división y eso de tema de rca y su buena graduación veremos a ver cómo lo dejamos porque si lo 3 está aquí es porque confía en nosotros nuestras instalaciones magistral sound está para todo el mundo y